¡El león, el león! ¡Hola! ¿Se ve que usted ya marchó? ¿Se ve que usted ya marchó? ¡León, el león! ¡Lo les puse! ¡Lo se ve que usted ya marcha! ¡Lleón, el león! ¡Vamos a ver! ¿Quién es? ¡OOOOO! No, claro. Oiga, pues, qué elegante, la verdad, ¿eh? Gracias. No, digo, qué elegante venimos yo el día de hoy. Pero usted viene mejor. Ah, como debe de ser, para venir a visitar uno de los mejores o el mejor programa de televisión. Y qué bueno que está usted aquí a poner orden. ¿Orden? Porque la semana, ¿qué fue? La semana antepasada. Pasada. La pasada fue un desastre todo esto. ¿Qué pasó, señor Chau? No, pues ya sabrá usted. Parecía verdulería. Haga de cuenta. Pues, por sí, ya empezamos con estos dos haciendo escándalo. Se los encargo. ¿Los qué? ¿A esos dos? A esos dos. ¿También los otros dos? O sea, a los cuatro. Ahora tengo algo para ustedes, jurado. A ver. Hay una cámara que está directa a ustedes durante todo el programa. Están de frente ustedes a esa cámara. De hecho, en este momento los están viendo en casito. Él está estrellita del mar. Y luego está aquí su servidor. Aquí uso yo la almohada, por eso se me ve así. Es judío. Sí. Y luego aquí está la bastonera. No, Mr. Guardiola. Mr. Guardiola. Ahí está. Más, 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 más. Ahí está. Ahí está. Pocopelo. Pocopelo. ¿Quién puso eso? ¿Quién puso eso? Pocopelo. Choy. Pocopelo. Vas a ver ahorita. No te voy a llevar a Laredo. Y a Tampico tampoco. Ah, ¿verdad? A Tampico. Bufado, bufado, bufado. Pero es que es Tampico el chico y Tampico el de alto, o digo, el grande. Al que usted quiera ir. No, pues a los dos. Ya conozco, uno nombró el puente y ya llegué. Bueno, una cámara los va a estar tomando para que... Muéstremela, señora Chabala. Queremos verla porque no la vemos. No. No la vemos. Pero vean ustedes la imagen. No pueden verla tampoco. Queremos un monitor. Queremos un monitor. Está Zabalita trepado allá arriba. Zabala, no te vas a caer. Es que esa cámara de frente es nomás para estarle tomando el reloj. No, no, no. No, 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 no produzca. Por favor, ahí una cámara los va a estar grabando. Qué bonitos están, ¿eh? Gracias, señora, la orden. Muy bien. ¿Puede pasar a su lugar, Temo? No quiero. ¿En Guardiola? No quiero. Bueno, aquí quédense. Bueno, está bueno. Bueno, Mariano. Me acordé de un comercial de las galletas en marzo. Yo no lo recuerdo. Bueno, usted no se acuerda. Y así comenzamos. Premios. Vamos. Después de la pausa. Es peor.